¿Qué es el gobierno de la Junta de Regantes? ¿Qué es el gobierno de la Junta de Regantes? En todo el territorio nacional se está distribuyendo bien el agua, en Santo Domingo tenemos la crisis más grande por las fuentes que se han agotado, tanto del DOE como de Isamana, sin embargo ya la corporación del Distrito Nacional también ha hecho los ajustes. ¿Qué otras medidas se están jugando? La conciencia, conciencia, una mejor distribución del agua, estas son las medidas que nosotros hemos implementado desde que se avecinaba la crisis, porque nosotros hemos actuado de manera preventiva para que no agarre de sorpresa a la población la situación.